¿Cierto o es falso? ¿Se va a expropiar Polar? ¿Se va a expropiar Cargill? Le preguntamos porque incluso hoy los trabajadores se manifestaron, pidieron que si eso era cierto se reconsiderara. No hay ninguna, ahorita en este momento, no hay ninguna acción o medida sobre estas empresas. Con ellas hemos conversado permanentemente. En el caso de Cargill, incluso hubo una nacionalización puntual de una planta de arroz hace dos años aproximadamente. En el caso de Polar, bueno, sabemos las tensas relaciones que hemos tenido, pero en todo caso esas empresas saben que tienen que avanzar hacia un modelo de diversificación, desconcentración de los monopolios que han desarrollado en el país para estar acordados con la constitución. Son oligopólicas.